¿Quieres ver hasta dónde llegan las operaciones? Margarita Ravioli, ¿no? Una Ravioli... Mirá esto. 23, Bimbo, Godoy, 2018. 23 de septiembre de 2018. Periodismo deportivo, duración un mes, taller, estudio central. Nicolás Machuca, Radio del Plata, CN23 y no sé qué cosa más. Otro medio más que está ahí. Sí, psicólogos. Bueno, te das cuenta, ¿no? Digo, no hay mucha iniciación al piano, a la música. Gustavo Sánchez, ¿ves? ¿Te das cuenta cómo arman todo? O sea, en la calle, en los medios de comunicación, apellidos, nombres, todas las... Todos los juegos de... ¿No?